Israel anuncia la muerte de 40 miembros de Hamas. Israel avanza contra la ciudad de Yanyunis, tal como anunció este martes su ejército. Y según lo informó, se realizaron ataques que dejaron como saldo la muerte de 40 integrantes de Hamas. Además del hallazgo de pozos, de túneles y de distintos armamentos que utilizó el grupo islamita. Mientras reducen la intensidad de los bombardeos en el norte de la Franja de Gaza, un portavoz militar detalló que durante los últimos días, las tropas ampliaron las operaciones terrestres en Yanyunis y llevaron a cabo ataques en los que murieron unos 40 terroristas. Además, se localizaron importantes pozos de túneles del terror y armas, incluidas distintos lanzadores, docenas de granadas, cartuchos y chalecos militares. Incluso detallaron que se adentraron en el complejo militar en Yanyunis, desde donde dieron un miliciano armado que fue eliminado. En su repaso también se mencionó el asesinato de una célula terrorista de la Brigada de Campamentos Centrales de Hamas, hecho que tuvo lugar en el campo de refugiados de Magazzi.